Hablemos con Manuel Ardura después de esta rueda de prensa que ha tenido lugar en el Hotel Miss Estrella del Mar, aquí en la playa, en el Club del Mar, y es el segundo circuito de Marbella International Cat, ha dicho unas palabras muy bonitas, referente a cuando te visitas de Madrid, ha sido muy emotiva, que se te había quedado a hacer algo para Marbella, y por eso el nombre, cuéntame cómo fue, como promotor y fundador, cómo fue realmente los comienzos de hacer este proyecto. Bueno, yo he dicho ya en la rueda de prensa que soy jugador de golf, malo, pero sigo amando este deporte, hace muchísimos años, entonces cuando vine a vivir aquí, intenté recuperar una cosa que yo hacía cuando era más joven y trabajaba menos, que era participar en torneos muy bonitos de golf. La idea fue porque no encontré dónde jugarlos, entonces dije, bueno, si no hay, pues vamos a montar uno, y no había otro remedio que ponerle al nombre de Marbella. Marbella ha dado mucho al golf, el golf le debe muchísimo a Marbella, y yo creo que es un justo reconocimiento, que nuestro circuito sea un Marbella Internacional Cat. Además, el primer torneo que hiciste el año pasado, con un gran éxito, fueron más de 500 participantes, y fue un éxito total. Sí, nosotros nos hemos sorprendido de la capacidad de convocatoria que hemos tenido en este circuito, y creo que ha sido como siempre, un boca a boca, la gente llegó, jugó el primer premio, vio los regalos, vio cómo llevamos el circuito, vio lo divertido que era jugar con nosotros, y fue comentando a su jugador, otro jugador, otro amigo, oye, mira que hay... Bueno, y eso hemos conseguido el año pasado, llegar a los 500 o más jugadores, no queremos exagerar, pero igual han sido algunos más. La participación del extranjero, porque bueno, aquí estamos en España, imagino que, bueno, pues para el español también es un atractivo, lo tiene aquí cerquita, ¿no? Pero si hablamos de los extranjeros, que también hay muchísimas nacionalidades, ¿quiénes son los que se han interesado más por el torneo? Pues mira, yo te diría que un 50-50, no hay más españoles ni más extranjeros. El primer torneo lo ganó un ruso, que estaba aquí afincado en Marbella, lo ganó en Marbella Golf, y luego la orden de mérito del año pasado, que fue diferente, ¿no?, como este año, con la profundidad que lo vamos a hacer, pues la ganó una chica irlandesa, que le gustó tanto nuestro torneo que jugó cinco, de los seis jugó cinco, o sea que realmente hay españoles, hay extranjeros afincados, hay gente que viene ya con la idea de jugar el torneo porque lo ha visto en las redes sociales, porque alguien se lo ha comentado, de cualquier nacionalidad, hemos tenido la suerte de hacer, por eso es Internacional Cup, porque aquí somos un, bueno, somos un colectivo multinacional, aquí no somos nacionales, aquí somos todos disfrutones de Marbella. ¿Qué nivel se pide? ¿Cómo va a ser este torneo? ¿A qué nivel para la gente, que lo esté viendo, lo esté escuchando y diga, uy, no es que yo, mi nivel no es tan bueno, no, no, ¿qué se requiere? No, mira, el circuito está ahora mismo limitado a Handicap 26, no quiere decir que no puedan jugar Handicap 32, Handicap 30, 28, lo que pasa es que cuando se juega en modalidad, que estamos jugando Stable 4, se dan puntos por los puntos que tiene cada jugador, entonces se computa a partir de 26, para que haya un poco de hegemonía, y la gente que, bueno, algunos hay, cuando ve premios importantes, llevan 4 o 5 meses sin jugar, sin bajar de Handicap, para luego llevarse un buen torneo como el nuestro, lo hemos limitado a 26 para que haya mayores oportunidades para todos. Bueno, pues ¿cuántos has inscrito ahí ya? Creo que hay ya bastante, ¿no? De ahí ya una cantidad... Sí, podemos decir que ya hemos superado casi los 200 inscritos para este circuito. Lleva ya por la mitad de lo del año pasado. Pues ya vamos por la mitad del año pasado, y nos queda un mes por delante, que realmente es donde se da el empujón final, o sea, la gente espera a saber las fechas, a ver cuándo llega, cuándo no, los niños, si van a venir, y entonces los últimos 10 días es cuando viene la real avalancha. Bueno, porque como habéis dicho, en la jornada de prensa, tanto la página web como los mismos campos de go que participan en esta segunda edición, podrán inscribirse sin problema, ¿no? Sí, Marbella International Cup tiene abierta su página web para inscripciones, y luego, insisto, que los campos donde vamos a jugar este segundo circuito son Atalaya, que se celebra el primer circuito, luego vamos a estar en Cabo Pino, estaremos en Marbella Golf, y estaremos en Paraíso. O sea que, magníficos campos, y espero que, bueno, pues, que lo pasemos tan bien como el año pasado. Pues enhorabuena, felicidades, y ahí estaremos, para dar fe de ello, Manuel. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, Pepe.